Diego de Erice, lleva 7 años de éxito con su obra, Como quieras, Perro amame, y nos reveló quién será. Parte de la puesta en escena que se presenta en el Teatro Renacimiento en el centro de la ciudad de México, se va a incluir ahora la obra Irán Castillo, hemos estado muy cerca estudiando y trabajando en este proyecto de teatro, además, está en la pantalla chica, viene la cuarta temporada de Mica y Golarris que estamos grabando, y sale el 4 de febrero al aire. Es un programa de televisión por Canal 5 a las 8 y 30 de la mañana de La Noche y es uno de los programas que está uniendo familias de humor y muy bonito. Somos varios actores, divirtiéndonos, improvisando y siendo nosotros, contamos chistes, hay dinámicas, invitamos al público a participar, de repente hay juegos donde nos... Damos toques, pisos inclinados y nos caemos y nos embarramos de todo. No se lo pierdan. Irán Castillo por su... Parte nos contó cómo inicia el año, pues inicio promocionando mi sencillo, el cover de Soraya de repente, ya está... En todas las plataformas y está en Youtube el vídeo, también con muchas ganas de entrar a la obra como... Quieras Ferro Amame, ahí voy a estar y en marzo parece que voy a estar en una serie, ya les... Contaré. ¡Gracias!